Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Día 11 Del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz ¿Cómo te has sentido hasta ahora realizando las afirmaciones diariamente? ¿Has logrado mirarte al espejo y realizar el ejercicio? Si no lo has podido hacer, no pasa nada Sencillamente la invitación es que dentro de estos 21 días te permitas mirarte al espejo Y experimentar esas sensaciones que te generan decir estas afirmaciones Utilicemos el poder de las afirmaciones para lograr lo que queremos Poniendo esa intención, esa acción para generar esa voluntad de hacerlo Esa es mi invitación La afirmación del día de hoy es la siguiente Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco ser feliz ahora Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco ser feliz ahora Disfruta de este día el poder de las afirmaciones Gracias, 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 gracias por estar Gracias por ser Si resuenas con esta información, comparte Dale like y suscríbete a este canal Gracias, 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 gracias